Y dices, hijos, todos vienen ahí a divertirse y uno, dale, sal otra vez, digo, no está bien, así es, ni modo, digo, ni modo, así es. Me comentaba una persona que trabaja contigo, David, que cuando hay un partido importante en donde juega el América, o sea, grabas el partido, a ver, explícale a la gente cómo es esto. Sí, sí. Porque no puedes verlo porque estás en función. Exacto. ¿Y qué? Y lo que hago es grabarlo, le pido a todo el mundo en el teatro que no me informe absolutamente nada. Prohibido decir que ganó el América, prohibido decirlo. Se pasan algunos vivitos ahí a veces que me quieren cotorrear y me hacen sufrir, horrible, pero, y ya cuando salgo me voy así en el carro y yo voy manejando, no, no es cierto. Si no oír nada, ni radio, ni veo mensajes, nada, llego a la casa así y empiezo a verlo como si estuviera en vivo. Hasta yo le puedo aplicar la repetición. Te he visto comentar con mucha gente importante dentro del fútbol, que le sabe al fútbol, y les das 20 y las buenas. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Yo soy deportista frustrado, futbolista, basquetbolista, béisbolista frustrado, voleibolista frustrado, todo así, todo el deporte de equipo. ¿Desde cuándo la afición por el América? Desde antes de nacer. ¡Ay, de esa mano! ¡Uy! Mi familia lo amaría, ¿verdad? O sea, amas el América, ¿verdad? Es mi equipo, es mi equipo. ¿Sufres los partidos? Siempre, aunque ganemos. Aunque ganemos, ¿verdad? Sí. Vamos a pasar parte de una entrevista en donde estás en ESPN con José Ramón Fernández. ¡Qué simpático eres! ¡Qué bien contestas! Y él no, no es nada simpático José Ramón, qué bárbaro, pobrecito. Pues, el antiamericanismo lo está, en lugar de aliviarlo en un diván, pues, ahí lo expone en una pantalla. Yo le he recomendado mucho a José Ramón. Pero no, no, hasta se va haciendo más chaparrito.